Bendito y alabado sea nuestro Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo, la tierra, cosmocratos, y todo lo que existe, de todo lo que podemos ver, entender y conocer. Y todo aquello que no podemos ver, entender y tampoco conocer. A usted Padre, sea el poder, el imperio, el honor, la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Venimos delante de usted Padre, pidiéndole perdón por todos nuestros pecados, por todas las cosas que nos han alejado de usted. Padre le pedimos perdón, venimos delante de usted, pidiéndole que purifique todo nuestro ser. Se lo pedimos con amor, con devoción, arrepentido de habernos alejado. Y venimos delante de usted, pidiéndole que nos escuche, porque el día de hoy queremos meditar. Por eso invocamos su nombre Padre, invocamos la presencia del Altísimo, imagen visible suya. Invocamos la presencia de su Espíritu Santo. Les invocamos Padre, para que escuche nuestra oración y nos ayude a conectar con el Espíritu Santo y con sus seis Espíritus restantes. Venimos delante de usted, pidiéndole misericordia, pidiéndole que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, en el libro de sus hijos, en el libro de los que le agresaremos a la eternidad, y estaremos en casa una vez más y para siempre. Y queremos pedirle Padre, que su Espíritu Santo nos llene con su Espíritu y nos guíe en esta meditación, en este momento. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Sabemos que está aquí Queremos pedirle Nos dé su poder Nos llene con su luz Y purifique todo nuestro ser Purifique todo nuestro interior Purifique todo nuestro exterior Purifique nuestro cuerpo Nuestra alma La dimensión de nuestra alma Nuestra mente Nuestro espíritu Todo nuestro ser Purifique y pedimos Que una esfera de luz Alrededor de nosotros Para que nada nos moleste En esta meditación Y le pedimos A una burbuja de luz Alrededor de esta habitación Alrededor de este lugar Y que sea una burbuja expansiva De luz Y saque cualquier ser Que esté acá También le pedimos Espíritu Santo Envíe Un ángel protector y guerrero Y saque y trasciende Y transmute Cualquier ser de oscuridad Que haya quedado dentro Ya sea De esta habitación O de este cuerpo Purifíquenos completamente Llénanos con su luz Llénanos con su energía Llénanos con su luz Llénanos con su poder Espíritu Santo Espíritu Santo Tenemos la oportunidad De poder invocar su nombre Gracias porque sabemos Que usted Nos purifica Nos purifica Nos guía Y nos enseña Nos guarda Nos sella Y nos da la oportunidad De tener esa conexión Personal Y permanente Con usted Y con el Altísimo Gracias Infinitamente Gracias Venimos Delante de usted Pidiéndole Que nos escuche Y nos conecte Con sus espíritus Porque en este momento Queremos tener Una plática Con usted Y con los demás Espíritus Por eso Voy a inhalar Profundamente Y exhalar Para estar Completamente Preparado Gracias Espíritu Santo Espíritu Sabiduría Ven Espíritu Sabiduría Ven Espíritu Espíritu Inteligencia Ven Espíritu Inteligencia Ven Espíritu De conocimiento Ven Espíritu De conocimiento Ven Espíritu Espíritu De consejo Ven Espíritu De consejo Ven Espíritu De poder Ven Ven Espíritu De poder Ven Espíritu De amor Ven Ven, Espíritu de Amor, Ven. Le agradecemos infinitamente por su presencia. Gracias, 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 gracias. Le agradecemos porque podemos ver su luz, podemos ver sus rostros, sus formas de luz, sus formas poderosas. Le agradecemos porque nos dejan ver espiritualmente como son. En este momento los hemos invocado porque queremos preguntarles. Tenemos preguntas que hacer. Y por eso en este momento quisiera que me ayudaran a confirmar o a saber la respuesta de la siguiente pregunta. Le agradecemos. Le agradecemos. Le agradecemos. Le agradecemos. A esta pregunta es. Sí. No. Espera. Espíritu y sabiduría. Comentenos. Espíritu y consejo. Coméntenos Espíritu de conocimiento ¿Podría agregar algo más? Espíritu de inteligencia ¿Podría confirmarnos en qué momento en qué tiempo o algo más? Espíritu de amor ¿Tiene algo más que agregar? Espíritu de poder ¿No puede ayudar de alguna manera con esta pregunta? Le agradecemos infinitamente por sus respuestas En este momento vamos a continuar preguntando y escribiendo las respuestas y las preguntas y todos los detalles que nos quieran dar Espíritu de sabiduría nos pueden dar más información a este respecto Cualquier Espíritu que quiera aportar algo más le agradeceré que en este momento pueda agregar algo más ¡Gracias! 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 infinitamente Gracias. Infinitamente gracias, 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 gracias por todo su apoyo. Gracias. Pedimos, Espíritu Santo, que cierre todas las conexiones y portales que tenemos en este momento abiertas. Cierralas completamente. Cierre cualquier portal. Protéjanos. Síganos protegiendo. Fortalezcanos. Ayúdenme y denme la fuerza para trabajar la valentía para hacer lo que tenga que ser de las cosas que puedo cambiar. Y denme más fuerza para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Gracias, infinitamente gracias. Le agradezco infinitamente y le pido que siempre deje ángeles protegiéndonos. Deje ángeles protegiéndome y que esta burbuja me siga protegiendo. Fortalezcame y acompáñame en este tiempo. Al Altísimo, gracias. Al Padre, gracias, infinitamente gracias. Gracias a ciertos espíritus del Altísimo. Gracias, 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 gracias. 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 Gracias.